Llegó a Palmira Valle del Cauca el curso más completo y esperado de porcelanato líquido y las diferentes técnicas. Somos pioneros en instalación, capacitación y distribución de materiales en el valle y a nivel nacional. Pisos Industriales y Artístico Sevilla cuenta con personal especializado con un alto nivel de experiencia en instalación y capacitación. Única empresa con una metodología de aprendizaje 100% prácticas en superficie real, donde se garantiza el aprendizaje de todas las técnicas a enseñar. Pisos Industriales y Artístico Sevilla te ofrece un curso muy completo, el cual incluye kit de herramientas, materiales para las prácticas, memoria USB o catálogo con más de mil imágenes en alta resolución. Y por supuesto, certificado de aprobación. Aprovecha nuestra gran promoción. Paga uno, ingresan dos. Para esta promoción contamos con cupos limitados. Aprovecha ahora. ¿Qué esperas para inscribirte? No te lo pierdas. Este viernes 16, sábado 17 y domingo 18 de junio. En el Centro de Capacitaciones Ferona, calle 33, número 2639, segundo piso, Palmira Valle. Llámenos, inscríbete ahora. 318-280-3560 y 310-464-0739. Pisos Industriales y Artístico Sevilla te invita.